Es una normativa que la pone en vigencia el gobierno provincial, donde declara de interés provincial la producción y comercialización de carne de cerdos y prohíbe el ingreso de productos y subproductos derivados de cerdo de Estados Unidos y otros países que se encuentran no libres de la enfermedad del síndrome respiratorio y reproductivo porcino. Esta es una enfermedad viral que se contagian los cerdos, en el cual la Argentina es un país libre y a través de la apertura de importaciones de carne de cerdo de Estados Unidos y de otros países que padecen la enfermedad, San Luis es una provincia que correría riesgo sanitario si no se toman este tipo de medidas. Teniendo en cuenta que es una medida totalmente desacertada del gobierno nacional permitir el ingreso de cortes de cerdo, productos y subproductos, a un país libre de esta enfermedad, como es la Argentina. Entonces San Luis inmediatamente va a prohibir el ingreso para una protección sanitaria local. Comenzaremos a capacitar a todos nuestros inspectores de los puestos limítrofes y móviles del copropria de medida que conozcan cómo es la presentación de los cortes y cómo vienen los cortes que se introducen desde este país, desde Estados Unidos. Muchos de los cortes pasan a provincias limítrofes, pero muchos también pueden llegar a quedar acá en San Luis. Entonces esto es un riesgo que debemos minimizar. Además de eso, como estrategia estaremos en contacto permanente con las cámaras de comercio y supermercadistas y además con los distintos intendentes de la provincia con el fin de darles a conocer esta normativa con el solo objeto de impedir la introducción de esta enfermedad que no tan solo afecta, como decía Martín, a lo que es la sanidad de cerdo, sino también a la producción local.